Es enseñar a cada niño, a cada persona que lo necesite, para que sea una persona de bien, si es niño en el mañana, y si es una persona adulta que necesita mi servicio, pueda así avanzar y lograr algún sueño que se haya propuesto. Yo fui una niña un poco de recurso, un poco pobre, y mis padres nunca se interesaban si yo iba o no iba hacia esa tarea o no. Y siempre les pedían que me compraran los libros que necesitaba, y nunca podían. Pero sí recuerdo que me compraron uno en sexto curso, que era el diploma de sexto. Pero aún así, a pesar de todas esas dificultades, yo logré tener el sueño en el lado que es ser licenciado.